¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Roy Music Y os voy a dejar con una partida, amigos, amigas, en el mapa de Clubhouse que nos jugamos ayer en directo Tanto en Twitch como en Youtube Hoy creo que voy a hacer directo solo en Twitch porque lo voy a hacer bastante, bastante temprano Pero bueno, prácticamente estoy todos los días en directo, si no es en Twitch y en Youtube solamente en Twitch Así que te animo a que en este caso me sigas en Twitch aquí abajo, la de Criciolo 3, en la primera rayita Pero, amigos, amigos, os voy a dejar con una partida que nos jugamos ayer, bueno, escandalosa Una partida, la verdad, donde desde la primera ronda hacemos algo muy, pero que muy vasto Y por eso entenderéis el título del vídeo y todo La gente que ya lo haya visto, pues bueno, lo entenderá Pero muchos de vosotros que no hayáis visto el directo de ayer, pues bueno, lo veréis ahora Y yo creo que os va a impresionar bastante la suerte que tuve Porque al final es suerte, quieras o no, es pura suerte Y la verdad que salió una jugada bastante, bastante guapa Y una partida en general muy, pero que muy topa Así que, amigos, amigas, si os gusta la partida, si os gusta el vídeo Os animo a que dejéis un like, os suscribáis al canal completamente gratis Y sobre todo, que estéis atentos a los vídeos que se vienen Porque necesito vuestro apoyo Necesito que compartáis el vídeo que sobre todo Bueno, los vídeos que se vienen del día 7 al 12 aproximadamente de este mes Ya os diré más concretamente Pero bueno, espero que estéis todos ahí apoyando Espero que os mole muchísimo la partida, como digo Y nada, disfrutarla, vamos allá Me ha pillado una osa, va, ¿por qué no? Me ha pillado una osa ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Chill! Docaevi, docaevi no es mal pick Pero no me apetece Uh, se va uno para abajo Y otro se sube para arriba No me da tiempo de matarlo, ¿no? O sea, va a hacer esta a la derecha ¿Creéis que seguirá corriendo? No creo, ¿no? No me lo puedo creer Que le he seguido, bro Que le he seguido No me lo puedo creer Hostia puta, que es la nomada, tío Ya llegamos a un punto de surrealismo, tío En esta vida Que es surrealista, tío Otro TikTok, tío Qué cojones Hostia puta, que surrealismo, tío Pero habéis visto que Lo he dicho, tío Va a hacer Va a hacer esta trayectoria, ¿sabéis? Se va a mover hacia la derecha Pero no sé Al final está random, o sea No hay nadie en garaje, ¿no? Ah, un one guy, un garo Estoy recargando Es un tío en garaje Es un tío en garaje O sea O sea One guy es un garo Nice Ah, el google Bueno Qué buena, señor El tío se iba para costru, ¿no? Ah, pues no Estaba ahí encuadrado Haciendo no sé qué La verdad Hostia puta, que random Me ha dado lo del tío de garaje O sea Cómo le he seguido, bro Encima, os lo he dicho Va a hacer este recorrido Le voy a intentar seguir con la mira Hostia puta, tío Qué randomada, loco Qué puta suerte Eso es tener suerte, ¿eh? Claro, el tío se agachaba El tío se llega a tumbar Que es lo lógico O se llega a agachar Y a lo mejor ni lo mato, ¿sabes? Pero yo qué sé Ah, no No está abajo Lesión Y son blue ¿No es? Garaches Qué leo, gracias Ah, bro Está claro One guy below, I think One guy below, I think What? Qué barbaridad Qué barbaridad Bueno, 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 bueno Viste el tiro que le pegué al de garaje Bro, no, 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 no Hombre, que se lo fue hermano, tío Tío, es que he sacado No me lo puedo creer, tú Hostia puta ¿Qué han dicho los guiris? ¿Qué han dicho los guiris? Wow, tío Hostia, qué hostión Quiero ver el clip O sea Quiero ver el puto clip ¿Qué cojones? Mirad esto, tú Ah, bueno Este ha sido el clip del Este ha sido el clip del Es que esto está mal recortado O sea, esto está mal recortado Esto Tendrías que haber puesto Cuando yo Te digo Vale, va a seguir este recorrido Vamos a seguírselo con la mira ¿Vale? ¿Veis que yo disparo? Si os dais cuenta Yo disparo un poco Hacia la derecha Porque sigo el recorrido Del tío Sin verlo ¿Sabes? Es que no se ve bien O sea, mirad ¿Lo ves? Sigo el recorrido del tío Yo no lo veo en ningún momento ¿Por qué me he puesto un Maverick? Me parece Seguido Poniendo una duca ¿Vale? Vamos a pararlo Va, un dron Hace por el follow Report, pero si me has tardado en disparar media hora, bro Si me podría saber hasta mata O sea Oh, cabrón ¿Por qué te abres así, Pablo? Espera Saca el arma Tranquilo Y le haces prefer ¿Vale? Uno es un jacket Be careful Un jacket Who's going bad, I think Be careful blue Nah, que dron es ni esta Cuidado con el ataque Ah, bueno Se hemos metido Estas dos bandas que hemos metido Se ha sido un ataque, claro Pues esta de puta madre Un 2-1 en defensa está nice O sea, no está mal Buena Juego para tres Se la pueden hacer todavía Ojo Lo ha tenido que dejar muy low ¿Se la hacen o qué? ¿Qué decís? Yo creo que si se abre el Zerman lo mata Se podría haber abierto Y lo mataba One below you, Ivana One below you Hazame There is there Dead Ivana Blue Lo he hecho bien este Zerman No lo he hecho mal O sea Nos está poniendo nervios No se veis Shoot Vale Me voy a quedar en garaja Vamos a hacer el Trumpy con él A ver si con suerte se acerca la puerta y lo puedo matar Pero vaya, no creo Eso es una Nomad supongo No, pero está cerca ya O sea Y no van a piquear Han puesto una Airship para no volver a piquear Vamos a aguantar esto O sea, no sé ¿Cómo le fallo a esto? Lo tengo a la derecha No me importa que me abra Bueno ¿Dónde? Go, go, pique Nice No sé Me cedé Ahí son servers de las Windows ¿Qué os pasa, chavales? ¿Tenéis algún problema? ¿Tenéis algún problema? Os veo un poco tensos, la verdad Os veo un poco amargaos Tenéis que alegraros un poco más Estamos a jueves Mantenéis viernes Fin de semana Así te la comes Poca alegría, coño Recargo ¡Voy a la derecha! ¡Voy a la derecha! ¡Voy a la derecha! ¡Voy a la derecha! Hijos de la gran puta, tío Me pensaba que me estaba droneando ella No, el otro ¿Qué hijo de la gran puta, tío? ¡Hostia, ese hermano! ¿La tienes? ¡No! ¡Qué dropeada, tío! ¿Pero por qué es la guay? Se ha pillado un cut-down No me lo puedo creer Joder, tío O sea Quiero cerrar esto ya, tío Buena No me lo puedo creer ¡Qué puta suerte! ¡Qué puta suerte! ¡Qué buena, tío! Bueno, pues GG Arriba GG GG, muy buena partida, tío Que sea muy buena partida, tío Esta partida ha sido la polla, la verdad Esta partida ha sido la polla, la verdad ¡Qué buena, qué buena, tío! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena partida! Me ha gustado mucho esta partida ¡He fallado ahí, eh! Mi cu ha fallado, eh Me pensaba que me estaba droneando la Nokia Por eso quise pillar esa posición Pero no, me estaba droneando el otro Bueno, GG, la verdad Muy buena partida